Dicho y hecho Miren, aquí es en la noche, papá En la noche, miren, esto viene a veces con los perros ¿Dónde lo llevo, hermano? Qué bello está para allá Qué lindo ¿Quién es para allá? Sí, una noche Miren, la mañana Só que la mañana Pero oigan, los amigos próximos que Luciana es tan lento ¿Quién es tan lento? ¿Qué es tan lento? ¿Quién es tan lento? No momento, el suelo ¿Quién es tan lento, ¿y tú? ¿Quién es tan lento? ¿Quién es tan lento, ¿cuándo? ¿Quién es tan lento? y 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